...de indicadores de calidad para la acreditación de los programas de estudio, de licenciatura y de posgrado y para dar visibilidad mundial a la capacidad científica de universitarios campechanos y mexicanos. Los trabajos científicos de la Universidad Toma de Campeche han sido leídos, analizados y reconocidos en más de 30 países del mundo. Y aquí quiero reconocer también la labor científica de mucha calidad que han realizado tanto los centros de investigación en los campos, otros de la universidad, así como de facultades y escuelas. Y en estas últimas me permito hacer un señal en particular respecto al repunte tan importante que han tenido y que en esta administración han sido de los más altos en toda la historia de la Universidad Toma de Campeche. No ha sido tarea fácil, ha requerido de un proyecto muy consolidado, pero también de un trabajo muy importante de nuestros investigadores e investigadoras que sin duda alguna han sido el motor fundamental y que nos han dado la posibilidad de contar con los indicadores necesarios para que nuestras propuestas estén debidamente avaladas y contar con ello la posibilidad de tener los recursos. No solamente es un campus para el presente, sino sobre todo, particularmente en este, un campus para el porvenir de la universidad y naturalmente de Campeche. Felicito a los directores de los tres centros, a todos quienes desde investigación y posgrado han venido realizando un trabajo también muy comprometido y de muy buenos resultados. Estos años nos han permitido trabajar de manera muy coordinada para lograr avances muy importantes. Gracias. 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 Gracias.